TAMOS DE LA LOS DEL SEMOS 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 Que hacen chango? Esperen saco gato, pongo cámara Estamos de nuevo en League of Legends Voy a jugar una Haram Un ratito A ver la ventana Bueno Bienvenidos al abismo de los laminos Primera sanción Bueno Ni siquiera empezó la partida y se suicidaron Pero bueno, también es mi culpa porque estoy escribiendo mensajes ¡Ay, mierda! ¿O me mataron? Este me inmovilizó Este me jaló Este me inmovilizó Mala mía por no prestar atención Ah, traté de flashear pero no pude ¿Cura más este? Noventa es lo máximo que puedo curar Sin ítem El Blitzcrank está ahí hace Ocho días, digamos Y estos no aceptan que tienen que moverse para lo que saben No se acerquen al bush O sea, no es tan complicado No puede ser que tres veces, cuatro veces y se lo mismo No tengo para hacer nada ahí El Blitzcrank muerto Yo concentrándome en curar Lo bueno es que zona carga rapidísimo la... No sé ni como lo mate Pero supongo que hay clic derecho No sé ni como lo mate, pero supongo que hay clic derecho La zona, eh, la zona El área, vamos a decirle que es esa zona Cura 60, ahora ¿Por qué hace eso? ¿Con qué necesidad hace eso? Tarado de mierda Totalmente innecesario Mueve el carajo Uno morcilla, eh ¿Y esto? Esto es una puta mierda ¡Dios mío! 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 Yo te entiendo Yo te entiendo que ha hecho eso Pero... ... innecesario de ultarlo Tensando ... ... ... ... ... ... 世界 ... ... ... ... ... ... Yo Yo Lo Yo Oh Yo ... Lo Eh, igual si se matan no pasa nada bro, porque es un ara pero, estaría bien que no lo hagan. ¡Como! ¡Como! ¿En serio? Ya tengo full mana, ahora si quedara con mana completo no debería de tener problema. Y tendría que haber traído la otra, la de hacerme tanque y traerme la de... Curación excesiva bolas. No tengo botas tampoco. Lo bueno es que voy a curar. Pero no hay como Soraka con Warmo. Soraka con Warmo que es, ilimitadamente, una máquina de curarlo. ¿ في mostrame laær자? No hay problema. No hay problema, no hay problema. No hay problema. No hay problema. No hay problema, no hay problema. Lo que me presta, no hay problema. Yo creo que la hice bien ahí. No, no a ellos, osea no a mis compañeros, yo creo que la intento ¿Y tu que hace? Voy a esperar a ese, voy a esperar a ese No me quito nada eh Che, alguien tiene que cortar cura porque Se acabó Un enemigo está dominando Ha muerto un enemigo Un enemigo está casi un dios Un enemigo está casi un enemigo Un enemigo está caído Un enemigo está perdido Un enemigo está dividido No, no puedo tirar la R ¿La vi era nuestra? ¿Qué se la vi? ¡Poueñón! Mira, la cura, mi cura, está aumentada Entonces ahora curo bien, pero tengo que seguir curando Y yo estaría en la backside ¿Por qué? Porque mi cura cura el doble, o sea, cura el 10% a los amigos cercanos Pero me tiene que ignorar a mí, entonces yo tengo que tirar la cura El tema es que tampoco puedo estar ahí, digamos También mejora los escudos que doy, digamos, en que por Aeri y eso Teóricamente doy buen escudo Y además doy velocidad de movimiento ¿Qué pasa? ¿Nos vemos en el que se si oye? ¿Qué pasa? ¿Se oye, va a esχ attitudes a uno o ve? ¿Se oye, va a esclarecer la pieza? ¡Ay! 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 ¡Así! ¡Ay! ¡Ay! Ay, la perca Se fue muy rápido Le tiré la ulti, pero no Pero no se pudo No, no me permite Ah, podría haberme tomado el despegue No, no me permite No, no me permite Me tengo que alejar el Ryze, boludo Me cago en la verga No, ¿qué haces? ¿Por qué haces eso? No te puedo curar, no te puedo curar No puedo No te puedo curar 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 Como que lo vendió el otro Creo que fue una mala jugada lo que hicieron Tratando de videoarme ahí entre los tres Pero bueno, yo voy volando Literalmente No te voy No te puedo curar No te puedo curarme Que es así No te puedo curar No te puedo curar ¿Por qué el Focu con Rama? ¿Por qué necesidad el Focu viene? Igual te matamos Espero que nos hayan bokeado porque al final están... Casi ¡Suscríbete!